A ver, ¿qué habrá de desayuno? No hay desayuno. ¿Se habrá quedado dormida? Madre, ¿qué pasó? Se te pegaron las sábanas. ¿Y esa maleta? Me voy. ¿Está bromeando? Está bromeando, ¿verdad? No, yo no bromearía con una cosa así. No tienes a dónde ir. Te conozco. Todo este teatro lo estás haciendo porque... Yo no hago teatro, no soy actriz. Además, miento muy mal. Y lo segundo, no te estoy manipulando. Bien, no estás haciendo teatro y no me estás manipulando. Entonces, esas maletas... Esas maletas porque me quiero ir. Me voy porque no soporto ver como esa mujercita te destroza. Si yo te dijera que termino con Rubi, ¿tú te quedas? Bueno, no tenía ningún motivo para irme. Me estás manipulando, pues, madre. Me estás manipulando, madre. Yo ya soy una persona adulta. Sé lo que hago. Así como tú eres libre de elegir a Rodolfo, yo soy libre de elegir a Rubi. Se acabó. Ahora sí, a desayunar. Ven, madre, ven. ¿Es tu última palabra? Madre, la amo y me quiero casar con ella. Todavía tengo cosas que buscar para seguir haciendo maletas. Por favor, lo único que te ruego, voy a buscar mis otras cosas que quedan ahí. Por favor, no insistas, no me digas nada más. No, no, no me quieras que me quede. Porque así como tú tienes tu última palabra, yo también tengo la palabra. No, no grites. No, 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 no. Por el amor. Rodolfo. ¿Qué pasa? Malas noticias. Mi mamá se va de la casa. Te mandó Manolo, ¿verdad? Sí y no Socorro, no puedes irte Yo sé que tu relación con esa chica no es buena Pero ¿y nosotros? Pero el hecho de que yo me vaya a esta casa No significa que nuestra relación se ponga en peligro Pero yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin verte Sin venir a visitarte ¿Quién me va a preparar un té, un café Sin verte en la cola del baño? Eso último sonó muy romántico Lo que estoy tratando de decirte es que Te quiero cerca de mí Bueno, si tú me quieres cerca y me quieres en esta casa Lo que tienes que hacer es convencer a tu hijo De que se deshaga de ese innombrable Eso no lo puedo hacer No, claro Porque a la muchachita les ha dado el cerebro a los dos Ha inventado el cuento de Blancanieves y la bruja mala Y claro, en este caso la bruja mala soy yo Y Blancanieves es ella, ¿no? Claro ¿Por qué no darle el beneficio de la duda a Rubí? Manolo es feliz con ella Y si yo veo que ella le hace daño Yo soy capaz de... Claro, pero mira, ya le ha hecho mucho daño No puedo ver eso sufrir una vez más No lo soportaría Por eso me voy Así que te lo dejo encargado ¿Sí? Después algún día me vas a dar la razón a mí Mira, antes de irme quiero despedirme de los González ¿Me puedes conseguir un taxi? Gracias Ojalá que Rodolfo logre convencerla Bueno, y si no, ya que se vaya también No me va a manipular Yo amo a Rubí y no voy a permitir que... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Problemas de amores? Bueno, sí, sí, sí Algo así, algo así ¿Te han sacado la vuelta, tío? ¿Qué? Hasta puedo ver unos cachotes en tu cabeza Escúchame, Félix ¿Félix? Félix ¿Cómo te llames, escucho? No tengo tiempo para perder Y por si acaso No me han sacado la vuelta Sospechoso, muy sospechoso ¿Se va a ir y va a dejar a Manolo en manos de la innombrable? Es que... Él la prefiere a ella que a mí ¿Qué mal hijo es Manolo? No, está ciegado por el amor, eso es todo ¿Y a dónde se va a ir? No sé, mira, esta noche me quedaré en algún hotelito Y luego saldré a buscar algún cuarto No, no, quédese aquí Aquí nos acomodamos como sea Gracias Pero no No, porque Si yo me quedo aquí, cerca de esa mujercita Y veo que le hace daño a mi hijo No sé de lo que soy capaz Es mejor que me vaya ¿Qué le parece Si se queda aquí conmigo Sí Y le hacemos la vida imposible a la innombrable Y armamos el club de ¡Odiamos a la innombrable! Ay, no Muy amable, Teresita Gracias Pero no, no No pienso meterme en la vida de mi hijo Así que será mejor que me vaya La voy a extrañar mucho Yo también a ti Gracias ¿Te puedo pedir un favor? Despídeme del resto de la familia Las despedidas son muy tristes y Yo no quiero llorar ¿Sí? Jodio a la innombrable ¿Te diste el taxi? Lo siento, no puedo hacer eso Bueno, si no lo pides tú, lo pido yo No te vayas Hazlo por mí No, no, Rodolfo En este momento Manolo debe estar llorando a la innombrable Y yo no quiero estar cuando regrese Parece que no has escuchado lo que te he pedido Te escuché perfectamente bien Y tampoco me quiero separar de ti Pero Es que no soporto a esa mujercita ¿Puede más tu odio por esa mujer que Tu amor hacia mí? No Está bien Me convenciste Me quedo Pero que concedo Que conste que lo hago solamente por ti Perdóname Me fue la peluquería y se demoraron 200 horas en mis uñas ¿Y esa carita, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Estás molesto conmigo? Mi mamá se va de la casa Tu mamá se fue de la casa porque no soporta ver a su hijo con la mujer que ama A mí eso me parece un berrinche Sí, lo sé Pero no me gusta estar peleado con mi madre Mi amor ¿Qué te parece si me muevo contigo? ¡Innombrable te dice la gente! Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer ¡Liber! Mamá Hola, hijo Con todo este asunto de que si me voy o me quedo Me retrasé con la comida Pero Rodolfo me va a ayudar El almuerzo va a estar en cinco minutos ¿La comida eso quiere decir que te vas a quedar? Sí, Rodolfo me convenció Sí, me costó trabajo Pero al fin me hizo caso No puede ser No, tranquilo Yo sé que te hice pasar un mal rato Pero no volverá a suceder Es que esa chica No sé, me saca de quicio Esa chica se llama Rubín, mamá Es la innombrable Y eso es para mí Hasta el último día de mi vida Sí, mamá Lo que yo quería decirte es que Tranquilo No volverá a suceder, ¿sí? Yo sé que estuve mal Sí, te quise manipular, es cierto Pero Rodolfo me hizo ver que no debía hacerlo Sí, reconoce también que no puede vivir sin mí Sí Ese es otro de los motivos por los cuales no podía irme Sí puedes vivir sin él Te olvidas de él en un ratito Que no era ya me olvidé No, no, no Lo que quiero decir es que Mamá, tú ya Ya habías como que No te preocupes No volverá a suceder Me quedo con la única condición De que esa mujercita No ponga un pie en esta casa Mamá, me encanta la idea de que te quedes Pero... Cállate Tú y yo queremos que tu madre se quede Así que no le dé la contra en nada Es el fin Un pollo sin cebolla Un poquito Te veo ahí de lado No, gracias, hombre ¿Qué pasó? ¿No vas a comer? No, no, no tengo hambre Es por mi culpa, ¿verdad? Ya te he dicho que no me voy a ir Ese es el problema Quiero decir, ese no es el problema Sí No, no me hagan caso Sí, sigan, sigan Tengo que ser muy valiente Y llamar a Rubí Y decirle que no venga Porque si viene... Tengo que hacer una llamada Una llamada Al trabajo Es una llamada importante Ya vuelvo Ya te imaginas A quién va a llamar, ¿no? Socorro Si Manolo ha dicho Que es una llamada de trabajo Hay que creerle Bueno Te voy a hacer caso Contesta Contesta, Rubí Rubí Contesta, contesta No contesta Seguro se quedó sin batería Sí, se quedó sin batería ¿Y ahora qué hago? Piensa, piensa, Manolo Relájate y piensa No, no, no Gracias por ver el video.